Lens TV Lens TV Sin Fronteras Hola que tal amigos de Lens TV Hoy nos encontramos aquí en pleno boulevard Adolfo López Mateos Ya que se está llevando a cabo la carrera Chrysler 5K de unidades automotrices Yo soy Anuel Alvarado y te invito a que me acompañes a disfrutar de esta carrera ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidades! 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 todo el éxito en tus proyectos. Gracias, muchas gracias a ustedes. Continuamos con más. Amigos de Lens TV, estamos aquí con el segundo lugar de esta carrera de unidades automotrices, el gran atleta Christopher Sandoval. ¿Cómo te sentiste en la carrera? Fíjate muy bien, fue una carrera con un recorrido difícil, bajar y subir y volver a bajar, pero contento porque estamos tomando el nivel, sintiendo esa sensación de competitividad para prepararnos para la temporada de pista. ¿Qué proyectos tienes en este próximo 2018? La meta ahorita es clasificar a Juegos Centroamericanos, estoy por 1500 y otra prueba a 5000 metros y ahorita más que nada estamos como fogueando preparación y para llegar bien listos para el Nacional y clasificar. Muy bien, felicidades Christopher y esperamos verte ahorita en la premiación. Ya está, gracias. Estamos con otro de los ganadores en esta carrera 5K. Sergio García Betancourt, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Díganos, ¿cómo te sentiste en la carrera? Un poquito cansado por la carrera de ayer, pero dentro de lo que cabe pues se corrió muy rápido y eso fue lo que cobró un poquito de factura el día de hoy, pero afortunadamente salió el resultado de estar entre los tres primeros lugares. Te vemos participando en múltiples eventos de manera muy frecuente, ¿cómo es que te preparas para rendir en cada uno de ellos? Es por la preparación que tengo para el maratón. Voy a correr el maratón el 5 de noviembre y me siento muy seguro de poder ganar el maratón ahora que se aproxima y me da mucha preparación, mucha fuerza para estar aquí en las competencias, dando las peleas a los mejores corredores de aquí del estado y a los canianos. Eso es, pues te deseamos todo el éxito en tus próximos proyectos y continuamos con más. Muchas gracias. Y estamos aquí con Ilse Guerrero, quien es una atleta también destacada aquí de Zacatecas y que logró subirse al podio en esta carrera de unidades automotrices. Ilse, ¿cómo estás? Hola, muy bien, algo cansada, pero bien. ¿Cómo te sentiste en la carrera? ¿Cuál fue tu resultado? Platícame. Este, bueno, quedé en tercer lugar, me fue muy bien, estuvo algo pesadito la subida, pero excelente, sí, todo muy a gusto. Platícanos de tus próximos proyectos, sabemos que vienes de un evento importante, que estás preparándote para grandes objetivos. Bueno, acabo de llegar de un evento de invitación donde fueron varios marchistas seleccionados en Coatzacoalcos, Veracruz, que me fue muy bien. Voy a empezar pretemporada para el próximo año, que es en marzo mi primer evento, el Challenger, este, para dar marca para los próximos eventos. Este, hasta ahorita, pues vamos a empezar poco a poco, ya que me acaba de llegar un papel de la federación donde soy preseleccionada para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, entonces vamos a trabajar para poder estar ahí. Así es, y dos grandes motivaciones que te permiten llegar a estos grandes objetivos. Sí, claro que sí, ellas son mi fuerza y pues quien me inspiran a estar aquí y a seguir adelante. Ok, saludos a la gente del instituto. Saludos. A su velita, saludos. Están chivadas, pero con estos grandes deportistas seguimos con más aquí en Unidades Automotrices. Ángel Hernández. Orgullosos acá en Tecano. En primerísimo lugar. ¡Bravo, bravo! Recuerden que la mejor fotografía se va a hacer aplauso a $5,000 por parte de la agencia en Playa Guadalupe. En el 20. Ya están sacando el primero, de arriba, el de abajo. ¿Cuál, cuál? ¿Dónde se quedará este gran carro? ¡Brennillo, Zacatecas, Calera, Guadalupe! ¡Loreto, Río Grande! ¡Tres, dos, uno, uno, cinco! El ganador de este sus...? ¡No! ¡Abt.' ¡Es Martín Caldera Flores! ¡La gran rodeza! ¡AIXAT. ¡Muérlenos aplausos! ¡Muérlenos aplausos! ¡Que no se la creen! ¡Miren ya se viene desmayando! ¡Muérlenos aplausos! ¡Para Martín Caldera Flores! de Zacatecas estamos aquí ya con el ganador de este carro mi querido Galo vente para acá por favor como se siente de haber ganado este vehículo no hombre pues feliz la verdad que muchas gracias a las empresas que nos apoyan el deporte como lo comenté este este es mi deporte favorito toda la vida lo he practicado y pues gracias a las empresas que siguen apoyando es un deporte sano y pues que siga habiendo muchos eventos y otra vez gracias a las empresas que nos apoyan a los deportistas así es el afortunado ganador de las unidades automotrices cumpliendo apoyando el deporte de esta manera y aparte feliz que haya sido un corredor habitual el que se lo ganara de verdad es un mérito que sigan corriendo y un premio para esa carrera de corredor y así es aquí está la entrega oficial para que este señor se pueda ir a entrenar en este nuevo vehículo y disfrutar del deporte de una diferente manera a ver si no deja de correr por el coche por haber regalado el coche ahora con más ganas hasta que se pueda dar el último paso seguimos en el deporte felicidades y le invitamos a que se suba y que disfrute del premio amigos ustedes ya vieron esta carrera una gran participación por parte de la sociedad zacatecana quien estuvo citándose aquí desde muy temprano para poder correr estos 5K de unidades automotrices Chrysler sin embargo el ganador solamente fue uno el señor Caldera quien se lleva este vehículo y solamente los detalles usted los puede seguir a través de LensTV mi nombre es Dano Alvarado y espero que les haya gustado esta cápsula nos vemos en la próxima LensTV LensTV sin fronteras